Quiero decirte que no quiero perderte Que eras mi adoración, mi canción, mi felicidad Pero ya no estás Dame la oportunidad de entrar a tu corazón De nuevo y volver a conquistar Tus besos que eran secretos Imposibles de olvidar Me duele amarte Duele extrañarte Y saber que ya no volverás Duele el silencio El fingir un beso Y pensar Que podría vivir sin ti Música Intento y no puedo Tratar de olvidarte Con otra he buscado el amor Pero el corazón tomó su decisión Que extraño el momento Que sucedió En aquel balcón Me cuesta mentir Música Música De demostrarte Lo que siento Música Me duele amarte Duele extrañarte Y saber que ya no volverás Duele el silencio El fingir un beso El fingir un beso Y pensar Podría vivir sin ti Música Me duele amarte Y olvidarte Saber que ya no volverás Y yo te sigo amando cada día más Música Me duele amarte Y olvidarte Déjame entrar a tu corazón Y conquistar tus besos de nuevo Y te quiero cada día más Con un salserí Con mucho swing Música Música Música